Somos el grupo de Tercero B y vamos a leer un poema de Elvira Sastre. A ti podría decirte que si un día te sientas perdida dentro de ti misma, daré con la solución a tu laberinto, abriéndome el pecho y poniéndote delante, justo en ese lugar donde hablo tanto de ti, que no te costara el esfuerzo de reconocerte y volver a encontrarte. A ti podría decirte que para mí cualquier lugar hay en mi casa, si eres tú quien abre la puerta.